Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker. Yo lo que espero es que tú estés ready porque tenemos un jueguito para ti. Siempre ando listo. Le vamos a enseñar a Ozuna unos emojis que son, representan el título de una de sus canciones y él tiene que adivinar. Y bueno, pues ustedes adivinen también cuando lo ven que tan fanáticos son de Ozuna. ¿Estamos ready? Vamos ya. Ok, primera. Bebé, yo sé que tú mientes cuando me hablas, pero es que tienes un poder de convencer. ¡Ey! ¡Súper! Next. ¡Uf! Esa te la tienes que saber. Mmmmm, no quiere enamorarse, dice que se queda sola. ¡Ehhh! Que ha pasado mucho más de amor y que su vida nadie la controla, sabe. ¡Hueva! ¡Ok! Esa. ¡Come on! Tengo tu foto pa' volverme loco. Uy, muy bien. Mira que te las ha sabido todas. Esta es... guau. Esta te la sabes. Me cogiste. Una, una, una. Una se perdona. Te voy a dar la primera palabra. Después, un tiempo en específico. Después de las doce. Son tantas canciones. Son muchos, muchos éxitos. Es difícil, es difícil. Ok, aquí vamos. Se dice la rompecorazones y falsas ilusiones. Dura la rompecorazones. Eva, no, de verdad que nos encanta. Muchas gracias, Osuna. Que sigan los éxitos y que vuelvas muy pronto a la música. Gracias. Dios me los bendiga. Gracias a la música por todo el cariño y respeto para cada uno de ustedes. Odisea. Esta es la calle. En JDB Radio, tú sabes que solo los mejores suenan aquí.